Como parte del actual proceso electoral, consejeros del Instituto Nacional Electoral y representantes de partidos políticos del Tercer Consejo Distrital visitaron la oficina enlace del INE ubicada en esta cabecera municipal que atenderá las actividades de información principalmente de ciudadanos de Benito Juárez, Coyuca de Benítez y Atoyac de Álvarez. Una de las razones para instalar esta oficina enlace en TECPAN es para acercar el INE a los ciudadanos de estos municipios debido a que el Tercer Consejo Distrital es muy amplio y abarca desde Coyuca de Benítez hasta Coahuayutla. Asimismo, la visita de los consejeros ciudadanos y los representantes de partidos políticos sirvió para refrendar la unidad en el trabajo de difusión del actual proceso electoral y que los ciudadanos conozcan el principio de mayor publicidad para que se involucren en cada una de las actividades. Por su parte, la vocal ejecutiva y presidenta consejera del Tercer Consejo Distrital, Teresa Galván Barragán, comentó sobre la función de la oficina enlace del INE en TECPAN. Bienvenimos a que conozcan la oficina municipal que es un espacio de enlace para este proceso electoral federal. ¿Qué función va a tener esta oficina aquí en el Distrito 03? Va a tener varias funciones, va a funcionar también como un centro de capacitación, posiblemente sea un centro de recepción y traslado se va a proponer más adelante. Es un centro de información también para los ciudadanos y aquí se pueden realizar lo que son las recepciones en su caso de documentos, en el caso de que se programe. Y bueno, aquí está esta oficina para la ciudadanía. Esta visita de consejeros y partidos políticos se realiza con la intención de cumplir con la ley en materia electoral, además de cumplir una de las misiones más importantes del INE, que es la de transparencia ante los ciudadanos, con el fin de que se conozca cada una de las funciones y actividades del INE en el Tercer Consejo Distrital. Bueno, pues lo que han externado es colaboración para que llevemos a cabo este tipo, este proceso electoral, pues de manera tranquila, es de completa colaboración y por supuesto, pues tanto nosotros como los partidos políticos estamos interesados de que el ciudadano ejerza su derecho al voto el día primero de julio. De igual forma, la consejera presidenta por el Tercer Consejo Distrital recordó que la fecha límite para tramitar la credencial para votar del INE será el próximo 31 de enero y se invita a todos los ciudadanos para acercarse a los diversos módulos itinerantes de atención ciudadana para ello. Sí, pues es muy importante porque es una oficina de enlace que les queda también más cerca, nosotros estamos en Ciguatanejo, entonces esta oficina es un centro de enlace que por supuesto la coordinación sigue estando en la cabecera distrital y bueno, tenemos una persona aquí contratada que nos auxiliará en lo que se le encomiende y bien, esta oficina municipal, bueno, podrá atender TECPAN, Coyuca de Benítez, puede atender también a Toyac, Benito Juárez, así es. Díganos por favor también en qué momento del proceso electoral estamos, en qué momento los ciudadanos ahorita pueden participar en las convocatorias y fechas. Hay muchas formas que tienen ciudadanos de participar, ahorita la más próxima, el día 17 de enero es el último día para que ingresen sus documentos para participar como aspirantes a capacitadores y supervisores electorales, que son figuras muy importantes dentro del proceso electoral, también tienen hasta el día 31 de mayo para participar como observadores electorales. Y bueno, también recordarles que tienen hasta el día 31 de enero para tramitar su credencial para votar con fotografía. Esta visita de supervisión estuvo presidida por consejeros ciudadanos y los partidos políticos como el PAN, Partido Verde, PRD y PT, quienes expresaron su visto bueno de local y su equipamiento para la atención adecuada a los ciudadanos.